¡Gracias! Venga, vamos, chicos. No perdamos la calma. ¿Pero a dónde nos llevan? Sabía que acabaríamos así. No temas nada, Jessie. No soporto esta incertidumbre. ¡Juguetes nuevos! Bienvenidos a Sunny Side, amigos. ¿Me permite? ¡Ken, tenemos invitados! Bueno, ¿preparados para el tour del sueño de Ken? Enseña a nuestros amigos su nuevo hogar. Claro, si sois tan amables de seguir. Hola, soy Ken. Barbie. Me gustan tus calentadores. Y a mí, tu pañuelo. ¡Por fin jugarán conmigo! ¿Rex? Les encantan los juguetes nuevos, ¿verdad? ¿Algún recluta entrará en el equipo? Se ha ablandado el rubiales. ¿Qué esperas de un juguete para niñas? ¡No soy para niñas! ¡No es verdad! Saldremos de aquí. Bien, despejado. ¡Tenemos que volver pronto! ¡Andy se marcha mañana! Lo más importante es que sigamos juntos. ¡Abandonad una de suertes! ¡Marchaos! Suerte, amigos. La necesitaréis. ¡Cubríos! No os imagináis por lo que he pasado esta noche.